. Largaron la undécima carrera sobre la distancia de 1.000 metros, salen muy agrupadas las competidoras, trata de hacer la volantilidad por dentro del 2, pequeña ventaja sobre la número 10, la tercera ubicación viene corriendo por dentro del 1, desde el fondo viene corriendo el 12, el 8, el 11 y el 7. Enfrentan la señal indicatoria de los 700 metros, luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación, el 1 con el 2, se viene arrimando por el centro de la pista, el 10, este viene perseguiendo el 8 al 12, más abierto el 11, por dentro el 7, desde el fondo el 4 y el 9. Enfrentan la señal indicatoria de los 400 metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes cabeza a cabeza, abierto el 2, saca el pescuezo de ventaja sobre el 1, atropella el 10, el 7 por dentro el 12, el 11, más abierto el 4, descuentan los últimos 250 metros para el disco, el 2 en la vanguardia. En su busca abierta el 7, el 11, por el centro de la pista viene atropellando el 4, 120 metros para el disco, pasa a comandar la carrera, el 7 va estirando ventaja sobre el 2, último 50 metros para el disco, se va a imponer la número 7 con ventajas apreciables sobre el 2, el 4 y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.